Muy queridas y queridos funcionarios de CONAF, tanto de planta, de contrata y también a los cientos de brigadistas, hombres y mujeres jóvenes, que se han sumado al combate de incendios. Son horas tristes, tanto por la muerte de este querido piloto español, Fernando Solans, que lo sentimos en el alma, como las tres muertes, recuerdo, también de piloto del año pasado, particularmente en Galvarino. El calor empieza a recear, vienen días muy difíciles, entendemos la pena, entendemos la frustración. Él murió sirviendo, dando todo lo que podía, un accidente desafortunado, pero tengamos la moral alta. Estamos por esta seguridad integral, donde ustedes son muy importantes para salvar vidas, comunidades, y es el gran biodiversidad, por cierto, también. Y ese camino es el gran homenaje a quienes son mártires de la biodiversidad y de las comunidades, de los pueblos y de las personas, como son quienes combaten los incendios. Muchos cariños.